Sería muy intenso, pero sí, sí que lo haría. Si me ayuda también un poco la prórroga, estoy completamente seguro. Sí, a un color, seguro que sí. Acepto el reto. Sería Fernando Hierro, el malagueño, porque Aporta ha sido un jugador histórico y toda una leyenda de nuestro fútbol y cuando yo era pequeño era el jugador que admiraba. Cuando éramos pequeños todos admirábamos a Julio Cabello, que jugaba en el Algeciras y era todo una leyenda, un goleador nato, delantero de aquella época e incluso jugó en los juveniles de la selección española. Por supuesto que sabe más rigas, a mí me sabe la gloria, ¿no? Porque ver una obra tuya en millones de botellas que ya tendrán millones de españoles para mí es algo que nunca había imaginado. Así que estoy entusiasmado con las botellas. Pues sí, indirectamente sé que a muchos de ellos les ha encantado, pero en concreto a Sergio Ramos sí que sé que le gusta mucho mi pintura y le encanta cómo ha quedado todo. Estaba pintando todo el proceso del proyecto, me di cuenta que estaba pintando a Andrés Iniesta y en aquel momento fue mágico cuando yo me vi pintando al jugador que nos dio el primer mundial que tenemos y fue algo mágico. Por supuesto, estaría encantado, de hecho en el tenis he pintado a las mejores tenistas del mundo en el circuito de Guita y con el fútbol pasaría lo mismo y estaría encantado de pintar a nuestra selección femenina. Pues Rafa Nadal, ¿no? Porque una persona con los valores que él tiene, que lo ha ganado todo, todo, cuando tratas con él pues la verdad que me impresionó, la verdad, mucho. Pues creo que un reto interesante sería las Olimpiadas, ¿no? Que abarcan todos los deportes y deportistas y creo que sería un reto bastante bonito, ¿no? De hacer. Sería muy intenso, pero sí, sí que haría. Si me ayuda también un poco la prórroga, estoy completamente seguro. Sí, a un color, seguro que sí. Acepto el reto.